En las últimas semanas el reality de RCN y Bits se ha ganado una buena audiencia en el país por tener la oportunidad de seguir la vida de los famosos dentro de la casa, obligados a convivir pese a sus personalidades son distintas además de las relaciones que han surgido en las últimas semanas. Tras cinco semanas de convivencia el quinto eliminado de la casa de los famosos es José Miel, cantante y actor que ha sido parte de este reality y en realities como Yo me llamo, vomitando a Yuri en la temporada 2018, luego fue parte de la descarga reality en el que perteneció al equipo de Marvel y además ha hecho parte de obras de teatros musicales como La hija del mariachi y una producción de RCN. Aunque por la situación de Natalie en la que Alejandro Estrada le pidió el divorcio en vivo, luego de notar su cercanía que la atriz tiene con Melfi, muchos seguidores asumieron que quien se despidiría de reality sería Natalie Umaña, pero por una mínima diferencia en el porcentaje José Miel fue el quinto eliminado. Con su salida Miel tuvo la oportunidad de nominar a uno de sus compañeros para la eliminación de la sexta semana del concurso y su elegida fue Natalie Umaña que es nominada por segunda vez en lo que lleva del reality. José Miel ha estado hablando y dando entrevistas y comentó que a pesar de que salió del reality está tranquilo porque dentro de la casa aprendió a ser más tolerante y mostró ser genuino con todo el tiempo, además habló de todos los proyectos que lo esperan fuera de la casa de los famosos y comentó por la razón que dejó nominada a Natalie. Este dijo, Natalie desde que yo entré al reality no tuve una afinidad con ella, ella me parece muy rara, muy morronga, muy hipócrita, siempre me ve de una forma déspota independientemente lo que decía sobre su admiración, ella me nominó en las últimas semanas porque me leyó una forma en la que yo no soy al respecto. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.